Nombra el fútbol de China, le tocó dirigir aquel Shanghai Genoa. ¿Cómo vio esa experiencia? Y permítame también preguntarle por Carlos Tevez. Carlos, tipo muy honesto, muy honesto. Poca gente es tan honesta como lo es Carlos. Creo que, a ver, voy a utilizar una palabra adecuada. Creo que tanto a él como a mí nos dijeron una cosa y no fue tan así. Yo no estoy diciendo que nos mintieron, no. Yo lo que estoy diciendo es, a mí me dijeron que nosotros íbamos a tener casi el mejor equipo de la Liga y que el 99% íbamos a ganar la Liga. Y nosotros no teníamos el mejor equipo de la Liga. Seguro que no teníamos el mejor equipo de la Liga. Entonces, en el tema futbolístico fue un poquito frustrante, tanto para él como para mí. Yo futbolísticamente en sí, ellos pueden decir que no aporte nada, yo digo que tampoco aprendí nada. En el tema de vida aprendí un montón. En el tema personal, que en este planeta tan chiquito, porque al final es chiquito, ¿no? Le pueden dar la vuelta en un par de días, en avión. Pueda ver un lugar tan especial y que sean tan distintos y que vos tengas que vivir ahí, es extraordinario. Yo tuve cosas ahí en China que realmente me impresionaron y que yo no las había vivido. Y otras que me impresionaron para mal porque venía de Inglaterra, que es lo opuesto, y que también te impresionan y tenés que adaptarte. ¿Qué lo impresionó para bien y qué lo impresionó para mal, Gustavo? Mira, para bien me impresionó el tema religioso. Yo tuve la oportunidad de ir a un templo y estar con ellos durante su oración y que me ofrecieran lo que es la Biblia, pero de una manera muy especial y muy simbólica. Y fue un momento especial. Tenés que estar ahí para saber lo que era el ambiente, lo que era la sensación, lo que era lo que se vivía ahí adentro. Para mal y para mal llegar a la recepción de un hotel en el ascensor y antes de que pueda salir el ascensor que entren 50.000 personas al ascensor. O sea, que no te dejen salir, ¿me entiendes? ¿Por qué? Y porque si no entras, no entras nunca más, no te subís nunca más al ascensor. Porque hay mucha gente y la gente tiene que entrar, y el que entra primero, entra. Y el que no entra primero, se queda afuera. Entonces hay un momento que cuando se abren las puertas, paraban, paraban, todos para adentro, ¿viste? Y claro, la primera relación es yo, que venía de Londres, que es un orden y un respeto tremendo, ¿viste? Que te deja salir todo el mundo para el otro entrar. Era como diciendo, ¿qué pasó? Te tenés que adaptar, pero cosas distintas. O ir por la vereda caminando y que te pasen las motos por al lado, como si te hubieras, no sé. Entre que te eluden ellos, los eludís vos, lo que es cruzar una calle, ¿no? Vas a cruzar una calle y cruzas miles de personas, o sea, 500.000 motos, y estás ahí en el medio. Y parece que te vas a chocar con todo. Al principio vas haciendo, ¿viste? Nosotros, los extranjeros, vas haciendo como que, pero nadie te pega, porque todo el mundo se pasa. De alguna manera, fue una experiencia única. La verdad que la disfruté muchísimo, estoy muy agradecido a China. Volvería a China con un conocimiento mejor en el sentido de las ciudades, en el sentido de la comida, en el sentido de la religión, en el sentido de la suerte, la importancia que le dan a la suerte. Es tremendo. Tremendo. Los colores, los números, hay tantas cosas que envuelven el quehacer de deporte en China que es espectacular. ¿Y qué charlas tenía con, que se puedan contar, no? ¿Con Carlos? Con Carlos. ¿Y qué le pasó futbolísticamente a él? Porque uno, yo recuerdo el día, hay una foto de él en un hotel en Buenos Aires, cuando se lo presenta con la camiseta de, que creo que es en Buenos Aires la foto, con la camiseta del Shanghai Genoa, que era una foto que tenían guardada, y que creo que la alargan, como que no la alargan el día que se da la foto, y se la comentan los medios luego, y que había sido realmente un boom, el tema de la salida de Teben, un nivel altísimo, recuerdo, en un nivel altísimo. Sí, mira, yo creo que, como te digo, Carlos llegó a un equipo que nosotros habíamos empezado un mes y medio antes, y habíamos intentado hacer un trabajo físico importante, porque físicamente estábamos mal. O sea, comparado con, teníamos un análisis de distintos países del mundo, tanto de Inglaterra, de la Premier, de segunda, de tercera y de cuarta, un equipo de España, un equipo de Australia y un equipo de Japón, para acercarnos un poco, y nosotros, en los niveles del test físico, estábamos por debajo de todos. Tal es así que tuvimos que cambiar todo lo que habíamos planificado, y empezar mucho más suave, y empezar a trabajar en tema aeróbico de base, y empezar... Entonces, Carlos llegó a un equipo que estaba en formación, y que tuvimos la mala suerte de jugar un partido de clasificación para la Copa de Asia, que lo jugamos 10 veces y lo ganamos 9, y perdimos. Y te lo digo verdad, no es que me estoy excusando. Ese partido que errás de abajo el arco, pegan el palo, pegan uno, no entra, y ellos atacaron una vez, les dieron un gol, después se defendieron, y nos metieron un gol de contragolpe y perdimos. Entonces, se cortó un poco la temporada ahí, porque había mucha expectación de poder tener a Carlos Tevez jugando en la Copa de Asia. Y después, cuando mejoramos un poquito, Carlos ahí justo se lesionó de gemelo, y se nos lesionó Freddy Warin, que era la locomotora del mediocampo. Tuve una lesión muy rara, yo no la había escuchado hasta ahí, la gente me dice, seguro que pasó antes, yo no me acuerdo. Tuve una lesión en el tendón, en el tendón, no, en el talón, abajo del talón. Se le despegó algo de abajo del talón, entonces no podía pisar, y tuvo un tiempo afuera. Entonces, tuvimos ahí un periodo feo, feo, en el cual Carlos tuvo que volver... Esta es la charla que te voy a contar, que a mí me convenció, o lo acepté, creo que era justo. Carlos me pidió de no hacer la típica recuperación de que, ok, si son cuatro semanas para recuperarte, después tienes que tener otras dos físicamente para después poder volver. Como que él quería volver también jugando, participando. Entonces, me pareció bastante lógico y lo fui mechando. Y hay un partido que lo marca Carlos, que es un partido que fue como visitante en Guangzhou, que él hace un gol espectacular para ganar en el último minuto, y le cobran una mano que no es, y ya empieza a haber un ambiente complicado en torno a lo que era el equipo. Yo no le encontré la vuelta, porque no encajó, lo que yo quería con lo que eran ellos. Y Carlos se lesiona de nuevo. Y cuando se lesiona de nuevo, yo creo que es momento de que él vaya a Argentina, en vez de quedarse ahí siete semanas, porque era el mismo gemelo. Y bueno, ahí tuvimos una caída espectacular, y yo al final me terminé yendo. Tampino renunciando yo, creo que debo ser el único entrenador que renunció en China. Pero Cruz se porta fenomenal, me piden que me quede, que no me vaya, me piden que se queden dos de mi staff, me pagan igual. O sea, realmente extraordinario lo que era la relación, porque ellos veían que yo no estaba yéndome a ningún lado, sino lo que estaba diciendo es, no, ¿viste? Y bueno, y después mucho aprendizaje de él, lo que le gusta a él. Que ahora, todavía no tuve la posibilidad de ver a su independiente, pero no lo voy a ver seguro. Porque claro, cuando uno tiene la conversación, cuando entra un jugador, es decir, bueno, vamos a ver si ahora hace lo que dijo que quería hacer. Y si el equipo lo tiene. O sea que él había agarrado muchos automatismos en Italia, que lo habían impresionado mucho y lo habían hecho entender. Yo creo que siempre él fue mucho más de la entendimiento del fútbol y de sacar de la galera algo que nadie lo podía hacer, ¿no? En Tevez que todos conocemos. Pero bueno, le influyó un poco lo que aprendió en Italia de automatismos en cuanto a ciertas jugadas. O sea que ahora va a ser interesante ver su independiente. Sobre todo este año que es más equipo de él, ¿no? Lo formó él, que el año pasado lo agarró a mitad de la temporada. Sí, yo estoy en Rosario en realidad en este momento y estuve siguiendo todos los partidos de la campaña de él en Central, que fue su primer equipo. Y creo que también hizo un muy buen trabajo porque, por ejemplo, le dio muchos minutos cuando tenía 17 años a Facundo Buenanote, que luego se fue a Brighton y ya está en dinámica también de selección nacional. Para mí hizo un muy buen laburo también en Central, le ganó Newell's, no perdió con Bucky River y muchos jugadores se fueron también afuera, a Belis, que estuvo en Tottenham, ahora se fue el préstamo a Sevilla. Y ojalá le vaya muy bien a Tebe, que también para luego. Total. También a la familia hermosa, ¿eh? Estaba toda la familia con él y la verdad que un espectáculo. Todos educados venían al entrenamiento, pedían permiso. La verdad que complicado. A ver, somos todos distintos, ¿viste? Yo, quizá Carlos y su familia se encontraron en un mundo distinto, ¿no? O sea, no es que tenían tantas cosas para hacer en Shanghai. Después del primer mes, ya está. Claro. Entonces, ya está. Y el colegio de los nenes o lo que fuera. Digo, me acuerdo cuando me llamaban de Argentina. Esas sí son buenas anécdotas. Entrenamos un día a la mañana. Mira, esta es buena, buena. Capaz que si nos escucha Carlos, se va a atender. Salimos de la cancha. Nosotros teníamos que caminar de donde nos cambiábamos, porque teníamos una habitación cada uno en el campo de entrenamiento. Íbamos a la cancha y teníamos que caminar unos 200 metros. Pasábamos por al lado de otra cancha. Y terminó el entrenamiento, yo iba caminando y yo venía caminando y lo esperé. Y yo, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? No sé, esto sería tres meses después que estábamos ahí los dos. ¿Qué tal? No sé qué decir. Ah, no, mucho mejor. Los chicos ya empezaron a ir al colegio, ¿viste? Conseguimos un lugar ahí en inglés. No sé qué. Dice, a la tarde ahora estamos tranquilos con la familia. Pim, pum, pam. Espectacular. Llegamos al vestuario, él se va a las habitaciones de ellos. Me voy a la oficina. Pim, pum, pam. Me voy a casa. A la tarde, teléfono a la Argentina. Siete de la mañana en la Argentina. O sea, ya eran como las siete de la tarde, como doce horas, once horas. Y me dicen, Gustavo, sí, no, te queremos para, creo que era, no sé, TN Noticias o no sé qué. Algo de la tele. Carlos se viene para Argentina. ¿Viste? Yo digo, sí, sí, confirmado. Se devuelve a Argentina, nos deja. No sé si, estuve con él hace cinco minutos. Y está loco de la vida porque acaba de poner los chicos en el colegio. Digo, estamos todos. O sea, lo desmentí y le dije, era para la televisión. Le decía, ya le aviso a todos los medios de Argentina que no voy a atender más el teléfono. Porque me van a querer llamar todos. No atiendo más. O sea, que usted es la exclusiva. TN no se va a Argentina. No sé quién tiró la mentira al bolazo. Déjense de mentir. Carlos acaba de hacer, adaptar a la familia, y no sé. Menos mal que no se iba, porque capaz que en esas dos horas. Pero claro, se daban circunstancias y noticias. De un lado, de otro, el mundo. Oye, estamos todos locos. Pero eso es lo que lleva a tener a Carlos TN.